...de la reunión de la Federación Mamatingo que se celebró en La Guara. Ustedes saben que durante mucho tiempo la Federación Mamatingo paró sus actividades porque Amílga Romero, igual que la señora Milenio, mandó a paralizar lo que fue la parte de la ley. Pero uno de los objetivos que se aprobó ahora es venir a la gerencia del IAD y de mantelar aquellos alambres que ustedes deberán editar, donde la señora Milenio, valiéndose de dos, de exgobernadora y exdiputada, se paró su terreno, propiedad del Instituto Agrario y Humilitario, con la gerencia número dos mil. Eso es un crimen que no tiene comparación a la historia. A Milenio y a la que conocimos nosotros muy jóvenes, cuando muy jóvenes, una mujer de combate, una mujer luchadora, una mujer de izquierda, una mujer que fue dirigente del movimiento de campesinos independientes de SIN. Tan pronto llega al poder a través del PDD. Milenio que tenía un cerebro amueblado, un cerebro hermoso, un cerebro revolucionario, se convierte su cerebro en un cerebro de pollo. Porque no es posible, no es posible que una mujer con esa trayectoria política venga a separar esos terrenos, propiedad de la gerencia. Quiero decirles lo siguiente a ustedes. Milenio y Núñez le sacó un título que lo tenemos por ahí. Pero un título de reforma agraria. Yo les pregunto a ustedes que están viendo su televisión. ¿A dónde hay proyectos de reforma agraria aquí? Si estos son aquí que están los terrenos, donde están las oficinas del Estado. Pero ella dice en el título que es para la construcción de un local para la formación de mujeres. Pero si ustedes sepan la cantidad de tierras que ella apartó, esas son otras intenciones. El título que les dio la reforma agraria dice que colindan con medio ambiente. Es verdad. Que colindan con el Napa. Es verdad. Que colindan con la gerencia de D.A.V. Eso es verdad. Pero que los terrenos están ubicados en Cahuete. A 18 kilómetros de aquí de la gerencia. Y esta es la parcela. Es importante que ustedes se compueren. Esta es la parcela 36 del distrito Catastra y Número 6. Y donde dicen los terrenos que están en el título de ella. Es la parcela 135 del 15. Por eso nosotros que sabemos que en los medios de comunicación y fuera de los medios de comunicación hay bocinas, hay piticos. Que van a contener la acción. Esta acción dejo de mantelar para devolver esos terrenos a su ciudadero dueño. Es una acción de justicia. Por eso le agradecemos a ustedes que nos acompañen en esa actividad. Como también vamos a recuperar. Una pincha, una pincha. Que se preparen. Esto fue la acción que hay que hacerla. Las terratenitas. Procediendo ellos por sí propios. Encerrar los terrenos que están en el estado. El reino del estado. A como quiera que dé lugar. Así. ¡Mama! 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 ¡Mira quien seaacubano! ¡Mama! ¡Mora! Uy! Ya estamos aocar ladrita. LaЕ Александra en otro sitio web. ¡Mama! ¡Mama! Aunque estánvy.